Cuando va calentando el sol Ves como pasa la vida Nos regala el amor de Dios Que cura nuestras heridas Recuerdo cuando yo partí Para enfrentarme a la vida Y construir mi futuro al fin Salí con su bendición Te tendré siempre en mi corazón Y con mi dulce canción De amor